Bienvenidos estudiantes, durante los próximos dos videos estaremos viendo las funciones de la cuenta de estudiantes dentro del sistema ISAS. En este video particular veremos las funciones que se encuentran dentro de la vista principal o dashboard. Este tipo de usuario permite a los estudiantes ingresar a ISAS y ver los datos concernientes a sus calificaciones, su usuario y los eventos anecdóticos que se han registrado en su ficha de estudiante. Lo primero que debemos hacer es escribir nuestro usuario y contraseña para ingresar a la cuenta. Inmediatamente vemos cómo cargan los datos con respecto a nuestro desempeño personal. En la vista principal lo que tenemos son recuadros que nos muestran información estadística sobre nuestro rendimiento como estudiantes. Los más importantes a tomar en cuenta, ya que la mayoría se explican a sí mismos, son, primero que todo, el control que permite ver las estadísticas según el semestre en el que nos encontramos, el diagrama de comparación de evaluación, donde cada punto azul representa el índice promedio de calificaciones durante una evaluación y el punto rojo, el índice general del promedio del curso. La otra parte es la sección de notificaciones, donde se nos envían noticias importantes sobre el colegio y sus actividades. Y la última que veremos será el diagrama de barras que mide los promedios por asignatura, permitiéndonos ver de una forma clara nuestras fortalezas y oportunidades de mejora dentro de la institución. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Pasen buenas. Bye.